E.A. Sports, it's in the game. Juega de casa, mejor todavía. Así se prepara para entrar a la cancha el cuadro de Atlético. Terzi Doudek irá a la portería. Me gusta esta jugada, clara oportunidad. ¡Se viene! Comenzó bien todo esto. Emocionante apertura del partido. 1-0. ¡Qué buena acción! No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. ¡Bien! ¡Cómo! ¡Super! ¡Y se va al ataque! ¡Ahí está! Vamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Estaremos con ustedes, don Mario Alberto Kempes y yo, Fernando Palomo, para ofrecerles los comentarios. Hoy veremos un partidazo de Rivals. Sofía Smith. Sofía Smith. Esta es clara de gol. ¡Qué manera de sacarle la pelota! Borgen. ¡Borgen! ¡Y está! ¡Gol! ¡Sí me gusta que arranque! Ahí nomás, no pasa la pelota. ¡Ojo que la clava! ¡Y gol! ¡Ha marcado otro más este equipo! ¡Está sólido! ¡No hace falta decir que el partido en minutos será suyo! ¡Y para el arco! ¡Gol!